No sólo Guerrero o AXACA, el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, confirmó que es normal que los epicentros de los sismos en el Valle de México se registren en municipios y delegaciones de la zona oriente y poniente de la ciudad de México. Todo porque allí hay fallas geológicas latentes, dijo Anotimex Luis Quintanar, investigador geológico, que municipios y delegaciones registran epicentros. De acuerdo con Quintanar, las zonas más vulnerables son los municipios de Ixapaluca, Texcoco, Naucalpan y Chalco, en el Estado de México, mientras que las delegaciones de Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztapalapa, en la CDMX. Mapa de algunas de las zonas con mayor actividad sísmica. Foto, animal político, el experto también dijo que las fallas geológicas en estas zonas son pequeñas, pero cuando se activan pueden provocar movimientos telúricos de magnitudes promedio de entre 2,8 y 3 grados. En el Estado de México, se registraron 18 con magnitudes de entre 1 y 3 grados. 1,2 y 3,4 en Amecameca, Zumpango, Ozumba, Nicolás Romero, Chalco, Naucalpan, Juchitepec y Tejupilco, podría interesarte. Poderosos terremoto deja 14 muertos en Indonesia de Slindana Sembam del caso Repsamen Fernando Castillo Articulista Internacional.